...senador Roberto Gramaglia, descentralización de planes sociales y en qué consiste este proyecto que se trata hoy. Es una iniciativa muy importante que ha tomado el Senado, que hemos estado conversando entre distintos senadores y que trata de poner bajo el paraguas de una ley toda la operatividad o toda la operatoria de descentralización que el gobierno de Urtubey, del doctor Juan Manuel Urtubey, ha encarado desde el año 2009 a la fecha para con los municipios. Usted sabe que eso se ha hecho a través de distintos decretos, normas y otros instrumentos legales. Hoy, toda la normativa de traspaso de lo que es la descentralización a los municipios quedará bajo el paraguas de una ley porque creemos que es una política pública que debe perdurar en el tiempo y debe tener estabilidad también para que aquellos que son los beneficiarios de esto, que no son los municipios en la figura legal del ente, sino en la figura propia del ciudadano, es que queremos llevar esto como una medida tendiente a proteger y a profundizar estos derechos que son de la gente, porque los programas estos son muchos y llegan hoy a la gente. ¿Se ha podido comprobar en este tiempo, digamos, la responsabilidad de los municipios para administrar estos programas? Sí, claro, por supuesto que sí, no obstante en la ley es muy claro que ponemos que los municipios deben rendir cuenta de estos recursos que el Estado les traslada conforme con lo que establecen las propias reglamentaciones que se han hecho y también a las normas de auditoría que le corresponden a la previsión constitucional que tiene la provincia de Salta.